Que lindo es cantarle al señor, que lindo es alabarte mi Dios Esta letra es sencilla, no tiene más nada, no tiene armonía, no es tan complejada No fue tan pensada, no fue calculada, sale del corazón, esto me sale del alma Que lindo es cantarle al señor, que lindo es alabarte mi Dios Que lindo es cantarle al señor, que lindo es alabarte mi Dios Esta letra es sencilla, no tiene más nada, no tiene armonía, no es tan complejada No fue tan pensada, no fue calculada, sale del corazón, esto me sale del alma Que lindo es cantarle al señor, que lindo es alabarte mi Dios Que lindo es cantarle al señor, que lindo es alabarte mi Dios Ue 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 Oe, 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 oe Quiero cantarte señor, quiero alabarte mi Dios Quiero cantarte señor, quiero alabarte Quiero cantarte señor, quiero alabarte mi Dios Quiero cantarte señor, quiero alabarte Que lindo es cantarle al Señor Que lindo es alabarte mi Dios Que lindo es cantarle al Señor Que lindo es alabarte mi Dios Ue 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 ue